Un par de raperitos se creen lo último en el movimiento Están de risita, se creen que están en su momento Suéltan los micrófonos que se acabó su evento Y paren se toque, el maniático va a tomar asiento Vuelan cemento, hasta pelaste su nariz Que yo estoy preparando un proyecto con Franci B Traigo un par de bombes con CD Raperos saquen bici, váyanse que voy a explotar este país Soy así, muchos pensaban que yo era un maíz Pero se te cuenta que era un par de pita que partí Nací un 23 de agoto, y algo me dice que para siempre Yo no voy a tener el bolsillo roto Por foto y por video ustedes pintan terrorita Pero de ahí a ahí tú no ratrillas ni una de bolita Entonces rarita, ¿cuál es la fanfarria tuya? Yo le doy un toque al barro y voy que tu cuello te puya Te acuelea hasta que te dé una sobredosis Antes de ponerte a fuerza con el hígado Si come miel de ratón pa' que te dé la etopirosis Si muere te dé un infarto a que te dé una trombosis Mátate de una manera de esa Métete un cuchillo por el pecho sin pensarlo de sorpresa Date un plomazo en la cabeza Porque si te mato yo va a ser más grande la tristeza Si mi mente se pone pensativa te mete una bomba chiquititititititica en la comida Y cuando eso te caiga en la barriga va a ser una explosión y tu cuerpo se va a volver carne molida La calle yo la tengo de relajo Tengo par de menores activao' que a cualquiera le dan su cajo Para que tú sepas en realidad lo que tú tenés la nota subía Estos te ponen avería como estoy yo ahora mismo Así que mantente moja con tu alcancía Que lo que El emperador del rap El psicópata maniático Mentira Soy yo el que se va a quedar con este movimiento Y pa' quitame Van a tener que dame pila de tiro Verdaderos delincuentes no multos Con uno no Con uno no Angie Rebuquín El cocorrote La gente mía que lo que Mike Cortao Brian el flaco El farro El oreja Free body Free perruguita La gente mía no oculto Laura Chala Que lo que Darwin Luna Chambre Lobo De la gente a ver Estos te platelabendos Detachas de abdomen Zaj 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 Zaj